No te pierdas la nueva temporada de Mis Itaqui. Vamos a celebrar los 20 años al aire y celebraremos con la nueva propuesta musical de Quillari. También Carla Sofía y Chano Díaz Límaco a ritmo de charango. Además, Carlos Prado, la voz que sensibiliza corazones. Y la secuencia juvenil de Renata Flores. Tendremos a nuevos artistas. No se lo pierdan. Mis Itaqui en una nueva temporada. Este sábado a las 2 de la tarde por TV Perú.